Es una noticia muy positiva para la ciudad de Castellón. No hay que olvidar que en el 2012 se presentaba el proyecto y que en menos de tres años nos vamos a encontrar con una realidad tangible. Vamos a poder tener el AVE en nuestra ciudad y desde luego va a verse incrementada nuestra competitividad económica, vamos a incrementar todas las oportunidades de poder tener más actividad y por lo tanto más trabajos y la llegada del AVE dará un revulsivo muy importante a la situación económica de la ciudad.